y hola torcuita que se ve en un gran vídeo capítulo cuarto capítulo al canal de pc de building simulator siempre se va a olvidar el nombre pero bueno más la pronunciación y el inglés a rima porque bueno soy argentino pero bueno el inglés es mundial y hay que supuestamente estudiarlo y tremendo tenemos a cada decoración tremenda nuestra tienda de informática te guste tenemos decoración de halloween acá averiguamos que esto acá nos da a la demo navidad por ejemplo podemos con el tema la navidad capítulo anterior pagamos la luz ya la factura de la luz no está más lindo no pero en este capítulo como dije en el capítulo anterior con este estaría bueno con este estaría bueno y necesitamos apagar la luz cuando nos vayamos por el simple hecho que nos va a venir la buena en fin está perfecto bien capítulo anterior para esto recién nos vino tenemos bastante memoria etcétera muy bien trabajamos bastante en el capítulo anterior conseguimos 1700 tenemos casi nivel 3 bastante bien y nos falta como dije este en este capítulo vamos a acá vamos a esta mesa vamos a desbloquear esta mesa no me salía la palabra perfecto vamos a aplicar pasta térmica ejecutada está bien hola compré un pc hace seis meses creo que fue a ti a nuestro supuestamente tío y si se sobrecalienta cada vez que intentó hacer algo he echado un vistazo de ojo de refriado de la sede y no hay pasta térmica y clase de empresa de 3 al 4 desde al cuarto sois le exijo de melo relays gratis y que provee del pc antes de si no me queda de otra como no está perfecto pero bueno no hay que tratar mal a la gente como que te digo no hay que te lo arregle tu mamá tu madre pero bueno al ser una vez con nada pero el tipo me han dicho que me diga el ordenador en mi pc pero se está asqueroso y necesito que alguien lo limpie para que se caliente que lo limpie parece que se calienta bastante tienes que tenerlo hecho para mañana no va tan rápido como antes el otro día me metí en pc a dividir unos cables de color plástico negro aceptar vamos a limpiar el polvo y completar para el final para mañana está bien y una mejora mi equipo ya no está a la altura que haría dice de memoria si puede ser el otro día para venir con el plástico negro está bien perfecto de 16 ram quiere piezas nuevas la bolsa del orden yo lo descarto está perfecto objetivo de ram necesita una mejora está perfecto 8 y 8 y necesito otro más otro más placa base memoria que sea compatible obviamente cuesta de fl dfl 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 18 entre el día siguiente que es mañana está perfecto muy bien vamos al día siguiente terminará el día vamos agarramos esto vamos a trabajar limpia algo vamos a prender la luz obviamente ahí estamos para hoy se completa para hoy está perfecto vamos a limpiar el polvo vamos a ponerle esto que lo pide obviamente vamos a poner el cable los cables o que ya está para prenderse esta es fácil esta es fácil estos son trabajos similares como los capítulos anteriores por el momento es tranqui pero con los trabajos de los capítulos próximos esto va a tener más dificultad sinceramente está perfecto y necesita esto necesitaba más pasta térmica si no mal me equivoco necesitaba más pasta pasta térmica esto así que vamos a ponerle más pasta para pasta térmica lo que el del señor que nos nos faltó el respeto vamos a sacarle esto y esto vamos a colocarle tiene un i5 me con puntada anterior que la regale obviamente era un i5 listo ahora hay que colocarle esto el cable está perfecto creo que a esta caja incompleta está de 10 o digo cuando la caja son de cuatro tornillos por lo menos en el juego está bien listo ya estamos este ya está que uno obviamente era gratis a no en esto se colocaba pasta térmica está de 10 vamos a completar para el final del día hoy vamos a completarlo ahora no vaya a ser que no nos paguen ahí estamos agarramos y tenemos 125 bongle es un nuevo sitio de reseña donde tus clientes te dejarán comentarios tanto buenos como malos en la parte superior de la pantalla puede ver tu valoración actual sobre 5 estrellas una hasta bueno ahora nos descargamos lo que va a ser bongle ok después descargamos eso estaría bueno en nuestro pc que ahora vamos a hablar sobre eso ahí está vamos a descartar este trabajo y ya está ir al pc y no aceptamos este este no lo aceptamos lo tenemos que aceptar perdón gente tenemos nivel 3 ya para comprar lo que viene a hacer por 1500 lo que viene a ser esta mesa yo diría de comprarla y arriba si es como que se desbloqueó y tenemos estrellitas si no mal me equivoco con esta aplicación que ahora vamos a coso con esta aplicación que deben hacer este es nuestro pc este es nuestro pc de trabajo vamos a colocarle lo que viene a hacer ahí estamos creo que lo tengo que comprar por internet si no mal me equivoco me estoy equivocando bastante vamos a comprar esta mesa ahí la compramos volvimos a 225 no hay ningún problema como estamos haciendo las cosas perfectamente bien por el momento por el momento nos equivocamos sí pero bueno para aplicar pasta térmica ya podemos trabajar dos a la vez creo que esto igual a ver bueno como ven que dice google no no está por el simple hecho que en la tienda en parte del software realmente y software ven como ven acá acá bongle por el momento no lo vamos a comprar porque ya está perfecto no lo vamos a comprar por el momento por el momento no pero estaría bueno completarlo está bien vamos a ver acá que lo que tiene aplicar pasta térmica está perfecto vamos a aplicarle la pasta térmica retiramos esto este es un trabajo gratis este está el cpu del señor nos insultó no nos vamos a tomar personal por el simple hecho que que está bien si se hizo las cosas mal nuestro tío hizo las cosas mal entonces vamos a remediar y vamos a comprarnos nuevamente al cliente para que esto vaya de boca en boca venga bien bastante bien perfecto la unidad de usb prendemos realmente vamos a colocarle esto que no se lo colocamos había olvidado ahora sí ahora sí gente ahí estamos y vamos a ver los emails vamos a hola desde la soleada de españa estaba navegando en la playa no navegando en un barco nuestro gran tío tim si no en internet en un barco si no en internet he visto que tu puntuación de bolsa está por los suelos que estás haciendo estoy tío tim estoy arreglando tus cagadas todos cagadas estoy arreglando mientras vos estás en un barco navegando con la plata de la gente y eso no se hace está mal está junto del nombre y la contraseña de la vener y ser sesión más vale que lo instales y de hecho es un vistazo tienes que subir tuvo la relación o no no podrás hacer más que trabajos de limpieza de análisis vuelvo a mi sangría vuelvo a mi sangría no sé qué sirve en tu tío de listo pero está perfecto hasta de 10 ok esta zona tenemos cool de master tenemos más de bloqueados más más tarjetas gráficas más ramas procesadores etcétera descartamos este trabajo está en camino y esto ir al pc vamos acá y acá por ejemplo ejecutar 3 de marca vamos acá perfecto vamos a instalar este vamos a instalar vamos a ponerle esta pieza mientras se descarga el programa de 3 de marca ponemos sí vamos a ver todo con la luga pagada ahora si vamos a trabajar un poquito con la luga pagada para así nos ahorramos un poco de luz todo tu rato nada 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 perfecto estoy ya casi está le pusimos para las pastas de armigas y está de 10 y ahora tengo que ejecutar ejecutar ahí estamos esto para qué día tengo entrega para qué día vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está acá qué día sería hoy hoy tenemos entregar esto para hoy para hoy no 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 para hoy no en fin en fin bueno se me está olvidando al no nada si se me está olvidando algo creo que se me está olvidando la ram la razón se me tolida nada esta no la compré quiero ver una cosa si si gente si compró si compró vamos a esperar acá y nada vamos a ver vamos a ver esto en camino esto por el momento lo vamos a dejar acá esto mejora está en camino y el pece que ya está esto creo que ya está o no si ya está ya estaría colocar en zona de entregas y le salvamos el cúcu del cúcu melo a nuestro tío team hizo cagadas con 12 la plata de la gente reseña de bongle 5 estrellas madre mía madre mía en torno y las tardores 5 estrellitas el pc voy a iniciar de vez vestido team que estás haciendo decía el tío tiendo el papel papel y mejoramos media frutilla más somos somos buenos y más añadido de la ley esto está en el camino esto ya lo descartamos lo hicimos está perfecto muy bien bastante bien y creo que no hay más de nada más hay que esperar al otro día etcétera terminar el día vamos 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 ok ok a mi mamá si yo ya sabía que me había olvidado de lo que viene a hacer madre mía madre mía de la ram y cuando se entrega esto tengo que ver cuándo se entrega es más vamos a hacer una cosa vamos a instalarle pasta térmica para más reseñas vamos a ponerle esto el que tengan listo tenemos acá una ram algo en una de esas es compatible alguna memoria que tenemos no ni siquiera si la compramos y la tenemos perfecto yo dije no debo comprar otra me quedo de vuelta pero no pero no gente por suerte tenemos acá ponemos como se llama esto donde está donde está acá unidad UC UCB vamos a ver cables cables ponemos esto acá de red ponemos esto acá no como vamos a encender si tengo que encender esto así acá esto acá esto acá y esto acá está perfecto encendido encendemos ya estaría esto piezas tenemos esto acá ahí estamos colocar en la zona de entrega una vez más vamos a agarrar la plata tenemos cuatro estrellas la ram nueva funciona realmente y lo mandaron súper rápido la verdad que sí informática te use está bien total etcétera mano de obra está muy bien vamos a descartar este vamos a ver lo descartamos que se puede ver por cierta data si un simulador todo esto es nuevo gente esto es nuevo este trabajo nuevo está perfecto esto va de momento como dije vamos a dejarlo ahí las piezas disponibles de pausa de lo leen no pausa ni lo leen hola gracias por arreglar mi pc de que pusiste la pasta autonómica va de maravilla el ordenador anterior el trabajo que hicimos y bueno sigo leyendo dos puntos no sabía que la empresa había cambiado de cambiado de manos creo que ha sido para mejor me ha impresionado lo rápido que has hecho la reparación así que estoy dispuesto a darte otra oportunidad te recomendaría a todo el que necesite algo de informática saludos waterman gracias muchas gracias que genio está perfecto la reseña de clientes son volubles y la gente no siempre deja claro lo que quiere presta atención a lo que dicen los clientes en sus emails ya que a menudo menciona objet objetivos ocultos que puedes completar para recibir estrella de valoración adicionales sólo puedes ver los objetivos ocultos que has completado así que intenta hacer un buen trabajo para conseguir los todos objetivos ocultos está perfecto estaba bastante bien requisito dos estrellas para hacer este trabajo no lo podemos aceptar por el momento no lo vamos a rechazar ahí estamos me llamo blake y soy parte del equipo principal de la página web de número 53 del mundo en el reino unido de noticias y reseñas del cine con el próximo lanzamiento de la nueva red de verdad super de un universo que trata trata está intentando refrescarme la memoria sobre las películas de la data 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 en lo más pronto de logras bueno ya tengo todas las ediciones de colección en blu-ray pero quiero pasarle podrías aumentar mi capacidad de almacenamiento con otro telaba y será suficiente está perfecto obra para mejorar a 1 aceptamos aceptamos vamos a aceptar aceptamos cuando he estado jugando un simulador pero aunque mi ordenador pero primero lo que voy a hacer así no me olvido almacenamiento 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 1 terabyte ha estado jugando a llegar es fantástico pero aunque mi ordenador lo dejo más o menos bien sin mente la calidad los gráficos no caen en picado he usado un programa llamado web para ver que en ese vídeo está perfecto el pc puede estar vamos a aceptar este trabajo requiere utilizar el programa que puedes comprar en la tienda de instalar en un pc para comprar para comprobar las especiales está perfecto ahí vamos a tienda sí o sí tenemos que seguir gastando con los software para seguir trabajando que van a ser acá herramientas y software tenemos que comprar este que está acá a ver dónde estás acá no sale obviamente 200 entrega al día siguiente en camino en camino requisitos está perfecto que sea al día entrega al día siguiente está perfecto está perfecto tortuguitas tortugones teníamos como 1700 pero invertimos en otra mesa de trabajo está perfecto entrega de pagar alquiler en 123 días 500 bastante ok ok ya podemos poner a trabajar dos pc ok acá lo que hay que hacer es instalarme el nuevo programa de software que compramos en la tienda online vamos a colocarle me gustaría comprar la mejora de colocar los cables rápidos sinceramente esto lo que estoy diciendo ahora más que nada estaría estaría muy bueno que la mejora la vamos a poder ver acá en tiendas pero más adelante no porque si no es como que vamos a verlo acá y podemos herramienta herramienta de conexión a los cables de escritorio se conecta automáticamente cuando se enciende el pc no es en 1000 pero sería bueno sería más rápido no estaría muy muy genial estaría o no vamos a intentar darle este es el que compramos se lo intentamos reiniciar más que se traer este pero empecemos iniciarse con el piso vamos a sacarle y ya no creo que en esta caja estaría acá para ponerlo un terabyte compramos un terabyte ya tienen 500 sinceramente y vamos a colocarle lo que voy a hacer en almacenamiento un terabyte un terabyte conectamos el cable conectamos el cable y lo que me gustaría hacer igual es ponerle pasta térmica daría bueno también ponerle pasta térmica así que vamos a tomarnos todo el tiempito para para sacar sacamos si no esto no pero bueno esto sí y lo que vamos a hacer mira tiene un raíz en lo que tengo yo obviamente tenemos ahí el sello vamos a limpiar un poco no nos pide pero bueno colocamos ahí vamos a poner los cables ahí estamos ahí estaría vamos a conectar esto conectamos esto conectamos esto y esto esta mejora tiene que ser mejorada al 100 encendemos caja incompleta ya instalamos el disco para esto lo vamos a vender vuestra roto el disco rígido almacenamiento con el que quieran llamar y ya está falta ponerle está esta pieza y lo podemos poner acá lo reiniciamos y esperamos un poquito vendrá leemos vamos a 5 estrellitas mano de obra 140 total no es todo espacio en dejador perfecto 5 3 citas más creo que tenemos dos estrellas creo yo para esto lo vamos a descartar no falta falta poquito para las dos estrellas está bien está perfecto acá tenemos y nos pide el juego o el programa perdón gente sail agua sail agua y sail agua y sail o algo así era con la s con la sensación creo que existe si tiene que ser especificaciones mínimas no especificaciones recomendadas no si no tiene esto no hay problema tiene misión sin especificaciones mínimas entonces si puede puede representar especificaciones recomendadas está bien está bien está bien necesita una una gráfica de 4 llegada y está perfecto en acá especificaciones recomendadas está bien y necesita otra gráfica sinceramente va a necesitar otra gráfica entonces sacamos esto acá se va a apagar el estamos sacamos la gráfica tenemos gráfica por acá está roto tenemos una pero que a no está como una pero rota vamos a venderla también necesitamos una gráfica tarjeta gráfica tarjeta de 44 si hay y mi pregunta es cuándo cuándo hay que entregar se está se está complicando se está complicando por un momento un poquito nada más entregar barra entregar ese te enteras esto ok ok no sé cuándo hay que entregarlo no siento que no si no lo veo necesito saber es como que no 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 vamos a comprar la parte el siguiente día y vamos vamos a aceptar los otros trabajos vamos a descartar esto que esto viene a ser la aplicación para para que la gente comente cosas buenas cosas malas de cómo va nuestra tienda informática tequeo xe sinceramente es bongle que la vamos a estar comprando pero bueno acuérdense que tenemos que comprar esa aplicación para qué es lo que opinan los clientes está buena esa aplicación en el juego perfecto tengo acá revisito y lo de a ver es buena mi pc no va lo bastante rápido ahora mismo que haría 16 de ram perfecto vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa tortuguitas tortugones vamos a terminar ésta a ver a esta vamos a ver si encaja la tarjeta gráfica sí por suerte sí que nos sale más barato en la otra salida 300 y algo está sale 300 más barata está perfecto a ésta ponemos esta encendemos para que no sea tan caro está bien estoy pensando mientras voy pensando con la economía que lo que compraba que lo que no comprará etcétera web casi compré una gráfica una tarjeta gráfica de 300 y algo y sinceramente podría haber comprado esa gráfica pero para mí puede llegar a andar peor que la que tenía anterior la que estaba rota obviamente ojo que son tampoco me fijé eso también pero no 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 bastante bien especificaciones recomendadas ahí está ahora si caja incompleta hasta bien esto está perfecto gente dios qué pasó acá colocar entregas ahora si tortuguitas tortugones cuando dan tak listo leamos la pasta termina creo que reseña de la aplicación tenemos que comprar obviamente cinco estrellitas bastante bien y mientras de a poco va llevando más email a la gente nos va recomendando etcétera así que tortuguitas tortugones vamos a dejar lo que en hacer este cuarto capítulo acá estoy contentísimo porque debloqueamos esta mesa segunda mesa etcétera tenemos que comprar lo que viene a hacer la aplicación para para leer a los clientes si les va gustando el trabajo no les va gustando etcétera para el próximo capítulo será así que ustedes son las tortuguitas y nos vemos para el próximo capítulo de pc building simulator si lo dije bien chao